Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy el vídeo no va a ir de acuarios, hoy el vídeo va a ser para aportar mi granito de arena para esta enfermedad, esta enfermedad rara que tenemos 6 familias en España que sufren sus tríos y quiero que vosotros también os comprometáis a difundir mucho este vídeo a darle muchos likes, a comentar mucho para que YouTube lo recomiende y mucha gente pueda ver este vídeo porque necesitan difusión, necesitan que la gente sepa que existen necesitan que las familias que puedan tener también algún crío que tenga esta enfermedad que sepan que no están solos, así que os pido a todos vosotros que comentéis a la caja de comentarios que le deis al like y que compartáis mucho para que YouTube lo recomiende mucho y esto llegue a muchísima gente, así yo habré aportado mi granito de arena y vosotros también simplemente compartidlo mucho para que mucha gente lo vea y ahora os voy a dejar con un vídeo de este fin de semana como si está en un evento un partido benéfico, que bueno, que mejor os dejo con el vídeo, no me enrollo más y lo veis porque ahí lo explica todo mucho mejor ah, una última cosa, si alguien quiere aportar de alguna u otra forma, puede ayudar de alguna u otra forma que se le ocurra o quiere ponerse en contacto con esta asociación, con estas seis familias tenéis que buscar SLC 6 a 1 España y cualquier cosa, si no lo encontráis, escríbmelo a mí yo os pasaré los contactos, pondré en contacto con ellos y ya está nada, una gracia muy grande, muchísimas gracias a todo el que vaya a ayudar a compartir este vídeo y a difundirlo por todos lados y nos vemos en el próximo vídeo y os dejo con este, no lo perdáis ¡Hasta luego! El grupo Visalia intenta ayudar a aquellos niños vulnerables como es el caso de los que sufren encefalopatía epiléptica y en este sentido, estos niños necesitan no solo apoyo económico sino que también necesitan que se les dé voz Soy mamá de un niño con una encefalopatía epiléptica y de desarrollo y le crea pues todo lo que lleva asociado como la discapacidad intelectual la epilepsia, trastorno del espectro autista, trastorno del lenguaje entre otras cosas Somos una enfermedad minoritaria seis niños diagnosticados en España al día de hoy necesitamos que se investigue, que se hable de la enfermedad que se nos oiga, que se nos vea Bueno, aquí es cuando las personas que te quieren o incluso que no te conocen se sientan y dicen ¿qué hacemos para ayudar a estas seis familias que están solas? y se ponen a montar un partido benéfico con todo el mundo con ganas de colaborar todo el mundo con ganas de darnos el cariño de ayudar y sobre todo es que la iniciativa la tuvo Antti García un exjugador del Barça que lleva diez años luchando contra la ELA y este chaval ha montado todo esto en después hemos tenido dos platos jugadores importantes que son Fundación Luz Solidaria y Grupo Visalia El Grupo Visalia dentro de su hoja de ruta tiene un compromiso muy fuerte en la parte social y durante los próximos años se va a seguir centrando precisamente en poder dar soporte y visibilidad a todo lo que sea necesario y que pueda ayudar a niños que no llega a la parte de ella y que está en su hoja de hacer y que está en el lugar de la vida se puede dar a Wahrneza y que está en su hoja de ruta y que está en su hoja de salud y que está en su hoja de ruta ¡Gracias!